Yeah, a tiempo y fuera de tiempo Vengo renovado, mejor dicho transformado No perdiendo el foque donde Dios me ha colocado Estableciendo el reino, hoy sigo recargado En verdad no agrado al hombre, sino aquel que me ha llamado Para ser un servidor de mi señor No un artista pretencioso y embustero, fafarrón Que a la hora de cantar y su música sonar Esta triste y lamentable deja Dios sin mencionar Que me llamen fanático, eso a mi no me importa, no Solo sigo haciendo música para agradar a Dios Que me llamen fanático, eso a mi no me importa, no Solo sigo haciendo música para agradar a Dios Ten cuidado, si no vives en esto, ten cuidado Ten cuidado, de los ojos abiertos, ten cuidado Que tú muchas las ofertas papá Ten cuidado, si no vives en esto, ten cuidado De los ojos abiertos, ten cuidado No pierdas el enfoque Para mi lo veo mal, para otro es normal Yo no cambio mi mensaje ni lo pongo comercial Mi mensaje es clarito como agua de manantial Que te limpia y te blanquea y te rega original Nada sirve que te aclamen en tarimas Si no activas la palabra queda vida Ya no pierdas más el tiempo, aprovecha tu momento Y usa buena fuente, no sigas en río revuelto Que me llamen fanático, eso a mi no me importa, no Solo sigo haciendo música para agradar a Dios Que me llamen fanático, eso a mi no me importa, no Solo sigo haciendo música para agradar a Dios Ten cuidado, si no vives en esto, ten cuidado De los ojos abiertos, ten cuidado Que son muchas las ofertas papá Ten cuidado, si no vives en esto, ten cuidado De los ojos abiertos, ten cuidado No pierdas el enfoque Oye lo que me pasó y mi mente argumentó Me dijeron una entrevista porque cantas para Dios En mis horas seculares, oiga presten atención Porque no es lo comercial lo que cambia el corazón Es palabra que de vida ha caído que levante Un mensaje que transforme y mi tierra ponga adelante Toda la generación sea toda transformada Es ahí donde se ve la canción bien inspirada Que me llamen fanático, eso a mi no me importa, no Solo sigo haciendo música para agradar a Dios Que me llamen fanático, eso a mi no me importa, no Solo sigo haciendo música para agradar a Dios Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, si no vives en esto Ten cuidado, ten los ojos abiertos Ten cuidado Si te identificas con esto, ten los ojos abiertos Y analiza por donde andas No llevas un buen rumbo Si te cayó y te duele, sóbate Pero si no, enfócate en lo que estás haciendo En dar un mensaje claro Castillo Latino La compañía Desde el área 51 Ciervo Rap Rap, rap, rap